primero que nada hay que tirar un aplauso por el genio de colgames así por el genio de colgames ustedes me van a decir desde cuando colgames es un genio pero esta vez se portó muy bien porque le comuniqué el tema del bug de los hunter si el problema que estábamos teniendo grave en el server colgames respondió no hay más bug de los hunter estamos en la 62.23 y ya van a ver que no existe más ese problema así que como les dije por eso le canjeamos ese aplauso para colgames y si colgames me está viendo por ahí te agradezco mucho que hayas hecho ese cambio como les decía nosotros desde universo gaming si el staff de universo gaming siempre tratamos de darles una mejor jugabilidad a ustedes a todos los jugadores del servidor si bien yo soy un jugador más soy parte también del staff así que siempre tratamos de darle lo mejor como nosotros estamos viendo que este era un problema grave de hace tiempo el de los bugs de los hunter le insistía colgames hasta que finalmente se solucionó gente a me hice la destiladora gente así que van a ver ahora que vamos a empezar a tener muchas molotovs porque me hice también otro huertito acá tengo el de siempre acá me hice otro si le puse este techito para que le dé un poco la luz del sol la idea después es cambiarlo de lugar vamos a donde lo metemos y me hice el tanque de agua todavía no le puse los los tubos pero lo vamos a conectar que y esa base ya vamos a ir a ver eso qué es eso quien plantó una base en mi zona no 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 otra base más ahí mira che que lindo que que cosa es un día que no estamos llena de base acá hay que ir a chusmear todo eso ah me dice el gallinero también me he olvidado no sé si lo había mostrado ya esto creo que no pero me dice el gallinero lo tengo acá tranqui con una mejora de salir nomás no le voy a poner más animales porque no no tiene sentido empieza a consumir el doble prefiero hacerme otro gallinero para llegar a eso me tengo que ir hasta el otro lado hay que entrar le dice vamos a ver vamos a ver vamos a ver cómo se da el cero del día de hoy vamos a ver a ver qué hacemos pero por el momento quiere ir a revisar la que está enfrente a la nueva base de alejandro porque lo raidearon se vino para el norte ahí está le echas son medio del la ceja y muere vení osito no todavía le queda un poco de vida dame otro más ahora sí ya lo tengo contado eso es una zona altamente llena de hierro y no consigo mucho ayer creo que escuchó un pájaro dentro de la casa ok ok espéreme un cachito apareció el pájaro su gato se está haciendo la fiesta en casa me pasa igual con mis gatas chau pájaro no no yo justo vine y el gato estaba persiguiendo el pájaro pero no lo encontré me dejó toda la cama llena de plumas toda la cama llena de plumas entonces yo dije bueno en cuanto aparezca lo agarro y justo apareció espero que no me haya puesto nada arriba este no no me puso nada esto ya está listo tenemos tomate para la gallina o ya no tiene nada no tiene nada a ver si me dejó esto en el mismo lugar ah lo reforzó pero no sé si se puede agarrar igual no lo cerró bien temporada de alces se siente ahora antes vieron que era temporada de alces no había tanto alces ahora hay un montón no subite me partió en medio el hijo de su madre ¿qué dice? yo ya me aburré pero ustedes si se aburren es porque no buscan acción están todo el día en su base tienen que salir a a animarse a hacer pvp ese es el tema ayer ayer me decía te arriesgaste mucho cuando me fuiste a enfrentar pero es así es la gracia del juego que vas a tener el loot todo el wipe guardado en los cajones ¿cuándo lo vas a usar? empiecen con el hacha vayan prueben con el hacha vean cómo son el headshot y todas esas cosas cómo se sorprenden a los jugadores hacete tácticas y después anda con un arquito después anda con una pistolita y ya va subiendo a nivel ¿me entiendes? después va a llegar un momento que ya vas a andar con el rifle en la mano porque va a llegar al final de wipe van a ver cómo les rompen todo porque siempre se activa full pvp al final de wipe y se van a dar cuenta de que lo tuvieron ahí al pedo todo el wipe este es un juego que hay mucha gente que es acumulador compulsivo ah de hinchar los cocos ah es que trae venda encima pero loco no pega uno esta escopeta toma deja de joder hay gente que no está preparada para pelear en pvp y no se aguanta eso está bien es entendible a algunos tienen les gusta estar con la casita viendo todo ahí viendo el paisaje y demás a mí yo te voy a te voy a o sea me vas a matar me vas a sacar cosas equipo lo que sea me voy a enojar me voy a hacer un berrinche todo lo que yo quiera pero sigo jugando porque yo ya sé que es así el juego esto no está testeado gente ¿es que? te robé la base jajaja ¿viste lo que es? sí y es que se que se que se que se Eli que se comete S que se quede que se la que se la με les dije que no estaba testeado y este y este que me estás campeando no te puedo creer no te puedo creer que me estaba snipeando este chabón yo no te la puedo creer miro camper no snipeers si ya veo ya veo porque quien va a andar por este lado claro es pvp pero no me hagas trampa el de esta esperando que yo vaya a buscar las cosas ahí anda mirá que hijo de mil miralo me saco todo vení camper me pegan los bandidos me 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 Toma, salchicha Eso te pasa por hacerme sniping Eso le pasa por hacerme sniping Qué desgraciado Es que fue re obvio, chabón Cómo me vas a ver si no me vio nadie que estaba yo ahí Pero está re complicado Sí, no, no, voy a hacer otra cosa Voy a ir más fácil todavía Escuchame Por más de que... Ay, le saqué Le saqué la ropa de él también Bueno, ya está Eso le pasa por hacerme sniping Ya te dije Todo es recuperable Vos podés tener todo Lo podés perder y podés volver a tener en un segundo Decí que se frenó porque ya no tenías estamina Ya no tenía estamina No, se frenó porque estaba... Estaba por cambiar el arma Por eso se frenó Porque la escopeta no tenía más tiro No tenía para recargar No es que no tengo balas La tengo cargada en la otra escopeta Se quedó sin bala en la escopeta Iba a cambiar la escopeta que tenían las balas Porque tenía que descargarla Y no pudo Cambio, yo cuando agarré mi loot de vuelta Me devolvió la escopeta mía Vos no tenías estamina Es verdad Justo tenía un poquito de estamina Me quedaba un cachitito nomás Y él se podría haber ido Porque tenía mi boost De adrenalina Y el de vida Se podría haber tomado el palo ¿Quién es? ¡Ah! ¡Qué vacu! Tomá, una te comiste ¡Te mata el oso! Mirá que el otro salejo allá Acércate, dale Te dije que no te metas conmigo Y tengo el oso rompiéndome los cocos ahora ¡Exa! ¡Y ese metido! ¿Y este metido dónde salió? Mirá que me cierran la puerta, mirá El oso Sí, ya sé Acá es la pelea, vení ¿Qué? ¿Te pensás que no puedo? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Hiciste un injerto acá? ¿Intento ridearte? Sí, mirá Esto es re fácil, mirá Vamos a buscar otra forma Ahí está ¿Qué pasa, Ender? ¿Qué pasa, Ender? Arregló el tema de la carne grande ¿Cómo el tema de la carne grande? ¡Mirá lo este! Mac, tenés gente ahí, eh ¿Está armado? No Tienen chano coco nomás Uh, se regaló Mac, eh Se regaló Mac Se regaló Mac Se regaló Mac Ah, está cerrado Atendé que te doy un saludo a la iMac Uh, está cargando Está cargando sus armas ¿Dónde se fue? Quién sabe para cuándo pone los ferrocarriles Y Mac no puede creer que yo tenga Gracias por abrirme Ahí queda más lindo, eh No, no Tren no creo que ponga Sería mucha locura ya que ponga un tren ¿Viste por dónde subí, Mac? ¿Qué tenés acá? Dame todo Me entrega todo Ole Vos me dejaste entrar a tu base Aguantatela ¿Qué quiere que te mate acá? ¿Qué quiere que te mate acá? Mira que te mato Te dije que te mato Te morís desangrado Ahora sí A ver qué te puedo sacar A ver Una pistola Un tomatito ¿Me dejó todo abierto? ¿Me lo llevo? ¿Nos vimos? ¡Nos vimos! ¡Me dejó abierto! Hay más cofres acá No tiene nada No sabía que iba a venir a matarme Pero te regalaste mucho, Mac Ale, de reptiliario Mira Bueno ¿No se puede pasar? Sí No me digas Que no podés pasar por ahí Está mal puesta esa ventana Déjame pensar No veo nada Ay, se ve algo No, esto no debe tener mucha cosa Déjame pasar Callgame Vos y tu Piedrita Mirá Obsidiana Se supone que es una zona de alto Spawn de obsidiana acá Tendría que aparecer mucho Pero convengamos que el mucho De Callgame son Tres, cuatro piedras Así que ¿Quién anda por ahí? Ah, alguien armado Ya me imagino quién debe ser ¿Viste? 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 Me vine a buscar Va a tener que apuntar mejor Va a tener que apuntar mejor Está cuidando el respawn Exactamente Él sabe que ahí va a haber Gente que va a ir a buscar litio Entonces está Constantemente mirando Debe estar sentadito En la base Tomándose un cafecito Mirándola El respawn De mirarle Mister camper Si me mata Se lleva todo esto ¿Andará armado? ¿Andará armado el chango este? Dale, dale Que te llevas todo esto Si me mata Dale Hijo de mil Me repuso Dale, dale No me deja Tomás, payaso No tenías nada Me viniste a buscar a mí Ese quedó calencho de que le radiamos la base el otro día ¡Gracias!